Estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a ver un poco de los niveles de atracción y los subsistemas de las bases de datos. En la teoría anterior, nosotros vimos diferentes tipos de usuarios. El usuario final o ingenuo, el desarrollador de aplicaciones y el famoso DBA o administrador de bases de datos. Estos usuarios interactúan con la base de datos a través de tres niveles. Uno es el externo. En este nivel se desconoce totalmente la estructura o cómo funciona una base de datos realmente. Este nivel es el que utilizamos siempre que utilizamos aplicaciones. Si recibimos datos o enviamos datos y desconocemos qué sucede con esos datos. El nivel conceptual, por otra parte, es un nivel en el cual los desarrolladores, los que manejan bases de datos, los administradores, definen y conocen la estructura, cómo se desarrolló esta estructura, cómo se creó la base de datos, cómo está conformada. Es un nivel, sí, que tiene menos acceso, sólo que trata de mostrar la imagen, porque está limitado generalmente a los usuarios DBA, administradores de bases de datos. O desarrolladores de aplicaciones, ya van a ver por qué. Y el último nivel es el interno físico. Este nivel prácticamente es manejado por el sistema operativo, sí, quien interactúa con nuestro SGBD para convertir los datos en operaciones de escritura y lectura, sí, para que se puedan guardar en algún dispositivo de almacenamiento. Recuerden que los datos, sí, son unidades lógicas y en algún momento necesitamos su persistencia. Por lo tanto, vamos a necesitar sistemas de almacenamiento. Las bases de datos, los sistemas de base de datos, también se manejan mediante dos lenguajes. Uno de los lenguajes es el que nos permite definir los datos, que se aplica acá, y el otro es que nos permite manipular esos datos. Vamos a ver de qué se trata. Hay un tercer lenguaje, lenguaje de consulta estructurada, SQL, sí, que lo vamos a aprender con detalle. Siguiendo los niveles de abstracción, podríamos decir que un sistema de bases de datos está compuesto por un subsistema. En este caso, podemos ver cómo los usuarios, de acuerdo a la necesidad que tengan, acceden a cuatro componentes que son manejados por el motor de las bases de datos. En este sector que está delineado en verde, se maneja todo el procesamiento lógico, las entradas y salidas lógicas, los datos en sí. Y por otra parte, en este otro sector, se maneja la entrada o la escritura y la lectura física de los datos. Si ustedes se fijan, el núcleo y el sistema operativo, este núcleo o SGBD, interactúan constantemente. ¿Qué es lo que hace entonces un SGBD o motor de bases de datos? Justamente, si el usuario va a crear una base de datos, sí, le brinda las herramientas de definición para tal fin. Si por otra parte, simplemente quiere ver datos, le brinda una interfaz de procesamiento que le va a permitir, sí, interactuar en forma ágil y sencilla con esos datos. Si por otra parte, quiere crear una aplicación, le va a brindar todo lo necesario para que este usuario, desarrollador de aplicaciones, pueda desarrollarla. Y si se trata de nuevo de un administrador de bases de datos, le va a brindar un diccionario de datos. Este diccionario de datos es importantísimo porque permite conocer cómo fue creada la estructura de una base de datos. El motor, a través de estos cuatro componentes, le brinda al usuario todo lo que necesita para poder manipular los datos. Pero el motor también trabaja con el sistema operativo para que esos datos, sí, puedan persistir en el tiempo y guardarse en algún dispositivo de almacenamiento. Sí, recuerden que se adjunta este material siempre a las clases. Por favor, revéanlo, sí, es sencillo, no hay para más y nos va a permitir en las próximas clases ya manipular un motor o SGBD. Por favor, revisen siempre el material, lean, sigan la secuencia de aprendizaje y hagan los trabajos que se les pide.